Cuando terminaba la época de la estructura y se iniciaba la era petrolera, en este contexto el gobierno general Rodríguez marcaba una esperanza, una apertura hacia un nuevo país que deseaban las nuevas generaciones especialmente en cuanto a reformas estructurales que se refieren. Hay quienes en determinadas circunstancias rechazan e impugnan a la dictadura, pero en otras circunstancias cuando sus intereses están en juego, tocan la puerta de los cuarteles para que los militares garanticen de mejor manera sus intereses. Gracias por ver el video.